¿Cómo se llama ese baile? Carne radioactiva, es el último baile, el baile final, es el baile final. ¿Cómo se llama ese baile final? Nunca más podrás salir, te he desnudo y en tu cuerpo minerada, te dejé con la cabeza afectada, noto que sientes terror, ahora yo tengo el control. Me humillaste tratándome como un juguete, voy a ahogarte en el agua del retrete, no tuviste en consideración mi corazón, no te mataban en la cola, voy a hacerte mía. No me diste una oportunidad, de demostrarte mi amar. Me humillaste. Me humillaste. Me humillaste. Me humillaste. No me diste una oportunidad, de demostrarte mi amar. Me humillaste. 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 Quiero ser un marginal, no te lembro que la barca más Quiero ser un marginal, vivir como un animal Quiero ser un marginal, y en la calle de pecar Quiero ser un marginal, porque soy el anormal Habitando con las ratas superando el final Y hasta marginal tienes un programa de diversión No servir para nada, ni de qué aspiración Vivir entre vas y una provocación de inflación Y nada de cualquier lado, esperándola, desviación Quiero ser un marginal, que todos me olviden mal Quiero ser un marginal, que me escupan al pasar Quiero ser un marginal, que me de todo huela fatal Quiero ser un marginal, y a tenerme que la barca más Quiero ser un marginal, vivir como un animal Quiero ser un marginal, y en la calle de pecar Quiero ser un marginal, porque soy el anormal Habitando con las ratas superando el final La otra marginación es mi forma de rebelión Que todos te odes, pero las asocian Espera a toda quien que crea una equivocación Quiero ser un marginal, y en la calle de pecar Quiero ser un marginal, y en la calle de pecar Quer ser un marginal, y en la calle de pecar Música Toda tu vida pidiendo permiso para vivir Tocinas y mandamientos dejan de salir de aquí Abortados a este mundo que a veces es irreal Una raza de farsantes muy cara la pagarán Aniquílalos, 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 aniquílalos Todos creen que eres imbécil, te empiezas a mozquear Muéstrales que no eres débil, este juego va a acabar Guapos, feos, gordos, delgados no merecen compasión El peño a tener cuidado, estoy perdiendo la razón Aniquílalos, 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 aniquílalos No soportes a la gente que vive con frustración No soportes a la gente que vive con frustración Más cuidado en el territorio, muéstrales la solución Gritos desde una ventana, armada con su puxel Sabes que ellos son culpables, empezas a sombraer ¡Anaquilalas, aniquilalas! ¡Anaquilalas, aniquilalas! ¡Anaquilalas, aniquilalas! ¡Anaquilalas, aniquilalas! ¡Ana, no, no, no me embargo por hacerte el amor, todo lo que quiero es sacar con rock! Previa a la ruides social as able ascobación, previa a la locura sin tu tu p porque es un nuevo … … ¡Incrito eléctrico, carne de plástico, si que apunto me la iria, me encuentro fantástico! Sobra la tocka la música, caso me nota, estoy bailando con Hoco a La Jocera Charles ¡D시에, me entiendo incheval Me arrastra como un gusara, roca, rollo, grecia y sara Paneo a los médicos que me encanta lavar, en cada coro pongo todo mi corazón Sonido mongórico contra la rutina, donde yo me olvido una vida cochina Decido ser despojo de la sociedad, abrazo la basura y la suciedad Escogido por caso como una forma de vida, llegar a la confusión de que todo es mentira Nuevamente, soy salvaje, pierdo mi humanidad, libertad en un agujero Me arrastra como un gusara, roca, rollo, grecia y sara Nuevamente, soy salvaje, pierdo mi humanidad, libertad en un agujero Me arrastra como un gusara, roca, rollo, grecia y sara Gua, 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 gua Gua, 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 gua Gua, 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 gua Gua, 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 gua Gua, 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 gua Gua, 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 gua Gua, 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 gua Funky padre, como una rata Habitas el desprecio y no tienes alma Cruda resistencia para que es una cantena No creer en nada a veces te causa problemas Saber morir Vivir esperando la muerte Saber vivir Marir cada día en espera de un futuro Funky pobre, como una rata Miras a los ojos aunque nadie sienta nada Y aceptas alquimismo, naciste perdedor Despertar con lausión, naciste en la lenta ganía Saber morir Vivir esperando la muerte Saber morir Marir cada día en espera y en futuro Un desesperado cargado de tristeza Entre los desperdicios encontrarás la fuerza Combates día a día esta vida artificial Compartes día a día tus lágrimas con las muertas No crees todo, perdido, verano, pierdes la esperanza Todos los marginados son hermanos en la rabia No dejes el pasado, eterno, ruin presente No ves que no hay futuro, el infierno está en la mente El punk no ha muerto, el punk es muerte El punk no ha muerto, el punk no ha muerto, el punk no ha muerto El punk no ha muerto, el punk no ha muerto, el punk no ha muerto Y no es que no tenemos la razón El caracís de lo chiquita especial En un café de chéparil Sin color de tracción y el torrección Cuilo que me cautiva Cuando me la conozco y sota mis celos Aunque se ha querido comien son este vela Me pedí un acto de ella que somos novios Nos hemos podido repetir el monstruo Yo tengo una novia importante, novia importante, novia importante Yo tengo una novia importante, novia importante Y la ha quedado, te lo que me dé Plutonio para desayunar, horario publicito para vendar Tieta, arqueños reactivos, queremos tener un hija Sus escambio, burlón, una cama, tentáculos de mis largas Tengo todo lo que no se les duro, tomo tantas delitas juntos Yo tengo una novia mutante, novia mutante, novia mutante Yo tengo una novia mutante, novia mutante Yo tengo una novia mutante Yo tengo una novia mutante, novia mutante Yo tengo una novia mutante ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Usted es un hombre también? ¿Queron que un asesino que es un agricultor? ¿Tiene la piel oscura de trabajar bajo el sol? ¿Quién es un hombre también? 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 ¡Ahah ah ah Solo con mirarte te convierte en piedra Aunque tengas las uñas de los pies negros Armado con su atado y vistiendo su boina Alcanzar a través de tu agonía la gloria En la pergalla el loco viene por ti En la pergalla el loco se va a pergallar En la pergalla el loco viene por ti En la pergalla el loco se va a matar Ha 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 Un loco agricultor va a sembrandar el terror Tiemblado y rugirá el motor de su tractor Pantalones de pana, manchados de sangre humana Cuida bien la verdura y eso no hace la tortura Cuida bien la verdura y eso no hace la tortura Así se lo conozco yo hoy, me cago en día Con el zancho de dentro, rápidamente No tiene que madoria, a mi tuve para acequia Dentro de la cornoquí Esta vez te voy a hacer gollar En una verdad de la buena, que es que no tenía el verida Para, no tenía el verida para, me cago en día A coa el pepino de cuarta compañía yado Y o de caín Soy el apergo yaol No, no tenía el verida para, me cago en día No, no tenía el verida para, me cago en día No, no tenía el verida para, me cago en día